Música Estoy muy bien acompañado con Cheri Aranguren Rosique Es cardenense y vamos a platicar con ella Y es candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México Muy buenos días, ¿madrugaste sin duda alguna o estás acá en Villahermosa? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme este espacio No, la verdad es que ya yo soy madrugadora ya desde casa De nacimiento, ya lo traes Ya llevo algunos años radicando acá en Villahermosa, orgullosamente cardenense La verdad es que sí, toda mi infancia y hasta la prepa estuve allá Lamentablemente por la situación que se estuvo dando hace unos años de inseguridad Pues bueno, tuvimos que recurrir y salir de la ciudad Desafortunadamente es un lastre que estuvo por momentos un poco más fuerte Eres verde, ¿cuántos años tienes? Tengo 32 años Pues jovencita para estar y sobre todo mujer, muy pocas mujeres incursionan en la vida política Así es, eso me han comentado mucho, sin embargo creo que la verdad que sí estoy muy contenta Y sí estoy muy orgullosa, creo que cada día vemos que las mujeres se van involucrando más No solamente en el sector político, sino en diferentes áreas de profesional Al menos un servidor no tenía conocimiento que tuvieras ahora sí que actividad intensa Cuando menos, no sé si de forma discreta, en la actividad política y pública Sí, sí, de hecho hace tres años tuve la oportunidad Y de hecho fue cuando yo me incursioné en la política Que me invitaron a ser candidata al Senado en el 2018 Y pues bueno, ahí fue donde tuve la oportunidad de darme cuenta lo que es Por el mismo partido Por el mismo partido, así es Y pues bueno, ahí fue donde dije, creo que sí es algo que me gusta Creo que sí es algo por lo que quiero luchar Pues bueno, aquí sigo Después de... Sí, sí te gustó, no quedaste decepcionada No te favorecieron los votos No, la verdad que quedé muy contenta Ya sabía, obviamente después de no pertenecer a la política Pues yo sabía al reto al cual me enfrentaba Pero pues como toda mujer luchadora Dije, lo voy a tomar Y pues quiero, no quiero quedarme con ese espinito Y quiero saber realmente si es cierto o no Lo que todo, lo que escuchas, ¿no? De la política Creo que fue un reto importante para mí ¿No te dio miedo saber lo que se dice de la política Y aún así, este, meterse en la política? Pero pues creo que el miedo es lo que nos hace crecer Creo que romper esa barrera o romper ese miedo Creo que es una de las cosas que te hace crecer Miedo en el sentido de que fueras a formar parte del grupo A esos políticos nada más Sí, así Del gobierno De las críticas Levanta dedos Y bueno, todo lo que ya conocemos A ese miedo me refiero Sí, yo entiendo La verdad que sí te enfrentas a ser juzgada sin que te conozcas Sin que te conozca la gente Si era uno de los temores que yo decía Oye, me voy a enfrentar a lo mejor a críticas Que a lo mejor la gente ni siquiera sabe Pero solo por el hecho de pertenecer a la política Pues te corresponden, ¿no? Y como dicen Sí Pues te pagan justos Por pecadores Por pecadores, así es Pero no, la verdad que tuve una campaña muy bonita La gente me aceptó súper bien Me abría las puertas de su casa Le gustaba mucho ver caras nuevas Yo nunca, ni mi familia había participado en política Entonces creo que era un Ese era un factor muy importante Entonces era lo que me permitía que me abrieran las puertas Porque sí La gente ya estaba cansada de lo mismo Entonces Y hasta la fecha sigue siendo igual La verdad que La gente, como dice Estás cansado de que estén reciclando De que sean los mismos Que no le den oportunidad a personas diferentes Entonces creo que es algo Que lo cual me siento orgullosa El no pertenecer a ese grupo Que lamentablemente muchos han abusado Digo, debe El cuadro del deshonor Sí, digo, deben haber personas buenas Claro, pero pues no Así Pero pues yo me siento orgullosa Porque la verdad que sí Me han abierto las puertas de su casa Y estoy muy contenta de eso ¿Cómo llega la invitación a Cheri Aranguren De ser diputada local? ¿La tienes fácil? Entre comillas Porque no necesitas hacer campaña Vas por la vía de la representación proporcional Es la primera circunstancia La segunda circunstancia En primer lugar Así es Entonces es una posición Casi casi segura Sí De que te vamos a ver en el Congreso En la próxima En la próxima legislatura Si Dios quiere ¿Cómo te llega la invitación? Sí, pues bueno Yo creo que te digo Después de haber hecho campaña En el 2018 Me dieron una cartera Soy coordinadora de vinculación Con la sociedad civil En el partido verde Pues bueno Creo que la invitación Fue un honor para mí Porque significa que he hecho Un buen labor todos estos años ¿No? Creo que Es una posición de reconocimiento Así es Entonces la verdad Es que sí le agradezco Al partido verde Por darme esa confianza Por darme esa oportunidad Creo que Sí he tratado De estar al margen Y sobre todo Pues bueno Yo entendí Que la política Para mí es un compromiso social Entonces creo que También lo he logrado O sea Permear con las personas Y he logrado Realmente desempeñar Un buen papel Y pues bueno Aquí los resultados Y pues espero Seguir con esa misma Inquietud Y con ese mismo carácter Para poder llegar allá Y decir bueno Vamos a hacer las cosas bien ¿No? ¿Tu familia qué dice al respecto? Tuviste el respaldo Desde el principio Y te dijo A ver Analízalo bien Porque no está fácil Sí, sí, sí No la llevas de ganar Cuando incursionaste En el 2018 Sí ¿Qué te dijeron? La verdad Estaban muy contentos Siempre Gracias a Dios He tenido la dicha De tener una familia Muy unida Siempre nos hemos apoyado En cualquier proyecto Obviamente Pues cuando es una competencia O es un concurso O como tú lo quieras llamar Siempre pues le tiras a ganar Pero creo que más que ganar Es crecer como persona Es desarrollarte Y pues si vas de la mano Con tu familia Pues qué más gratitud puedo tener ¿No te pesa la sombra de que Ah, es que es la hermana De la que fue Flor Tabasco? No, 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 no Para nada Al contrario Me parece que tuvimos Un candidato En esta ocasión Sí, sí No, pero la verdad Es que te digo Somos una familia muy unida Yo me llevo con ella súper bien Y sabes que ese logro De la Flor Tabasco No fue sólo de ella Sino fue de todos Entonces no tengo por qué sentirme mal La verdad que me enorgullece Ver que mi hermana creció Es la hermana de la Flor Sí, sí Pero yo también en su momento Fui embajadora en el 2007 Entonces la verdad es que Es compartir gustos Es compartir La verdad que te digo Yo con ella tengo una amistad De verdad A pesar de ser mi hermana Es de sangre Pero me llevo súper bien con ella Y yo estoy orgullosísima Realmente de que ella Haya logrado eso Ahora, en este caminar Que has iniciado desde el 2018 Y ahora nuevamente en el 2021 Como candidata diputada local Te ha permitido crear Ahora sí que una agenda previa De lo que vas a llegar a hacer En el Congreso Sí, tienen bien claro Lo que se llega a hacer En el Congreso Sí Hay un desgaste Del que hablabas hace un momento De la figura de los legisladores De las legislaturas locales Se empeñan en tribuna Ahí en el Congreso La caja de resonancia Se tocan todos los temas Se tocan hasta temas personales Que son debatidos en tribuna Tú tienes bien claro Cuál es el papel De un diputado local Sí Sí, así es Y creo que uno de los problemas principales Y creo que ahorita lo he visto En el sentir de la gente Creo que hay mucha gente Que está molesta Y está enojada Es que ya están cansados de lo mismo Y ya no quieren propuestas Creo que lo que quieren Es que uno llegue allá arriba Y levante la voz de ellos Creo que quieren Que realmente uno pueda gestionar Y que ellos sientan la seguridad De que de verdad vas a responder Creo que también es importante Que seamos buenos críticos Creo que ya es momento De que ya sean Ya juzgar un presupuesto correcto Creo que ya estamos cansados Igual de presupuestos Que de repente se utilizan Para cosas que a lo mejor Y no son para tanto beneficio De la sociedad Superfluas cosas Superfluas Sí, así es En ese sentido Sí, sí tienes bien claro Y bueno También no es necesario Estar en el Vivir en el pasado Y estarle juzgando A lo que ya pasó No, no, no Sino con altura de vida Sí, así es Creo que es momento de que Bueno, en mi caso Como parte de la sociedad civil Creo que es igual Que lleguemos y demostremos Creo que ya no es momento De ponerse a pelear Creo que es una de las cosas Que yo he criticado mucho Muchas veces llegan arriba Y se dedican a golpear a todos los partidos Y dejan de hacer lo que tienen que hacer Entonces creo que es momento De verdad que lleguemos Y que de verdad Seamos responsables Y que trabajemos Y que le demos la cara a la gente Porque también estoy cansada De estar caminando Y estar escuchando De que oye Es que vienen Me tocaron la puerta Llegaron ahí arriba Y no me dan la cara Entonces creo que es momento De decir Ya no regresan Ya no regresan Exactamente Y eso es algo No solamente de ahorita Sino que lo escuché En la campaña pasada Entonces creo que digo Oye también es válido Decir que no se pueden hacer las cosas Entonces por qué darles la espalda Porque si no Yo creo que hay que ser responsables El ya lo vamos a ver O ya lo O está en trámite Ya lo vamos a checar Exacto De eso ya estaba la gente Sí, cansado Entonces yo Es una de las cosas Que yo les comento Digo oye pues Prefiero venir a decirte Sabes que no lo puedo realizar Y pues bueno Ver la manera O de qué otra manera Te puedo ayudar A cerrar Y cerrarles la puerta Porque eso es lo que La gente está cansada O sea quieren a alguien Que sea Que tenga empatía con ellos Que de verdad los entienda Y que los escuche Y que pues pueda levantar la voz Y si no se puede Pues bueno regresas Y hablas con ellos Y platicas con ellos Creo que hay que ser Un poco más humanos En ese aspecto Yo sé que es un poco difícil Sí, es difícil Porque a veces llegan Ante el diputado Con una receta médica Con la solicitud De un aparato O el apoyo económico Para una cirugía O hasta para comer Así es Y cómo hacerle ahí justamente Y habla justamente De también De que las dependencias A la que corresponde Atender ese tipo De necesidades No lo están haciendo Exacto Eso te iba yo a comentar Me quitaste la palabra A la boca Creo que en ese caso Porque yo igual lo he visto Te iban a pedir medicinas Ahí es donde te das cuenta Y dices Bueno entonces El sector salud ¿Dónde está? En teoría De verdad De estar bien Entonces ahí es donde Tú dices Oye Hay una demanda enorme De lo que es el sector salud Entonces ok ¿Qué vamos a hacer? Vamos a legislar Vamos a trabajar Para que realmente Este 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 mucho mejor Y la gente pueda tener Mayor alcance Muchos dicen Que ya no es necesario Nuevas leyes Que con las que hay Funciona todo bien ¿Cuál es tu idea Que tienes Sobre justamente La constitución local? No te voy a hacer examen No te me espantes Pero este Tiene Una revisión ¿Lo tienes claro? De qué es lo que se debe Insistir en que se cumpla Porque muchas veces Es ley muerta No lo que hay Sí así es Sí de hecho Creo que Hay veces que creo que Este Como dices tú Ya las leyes ya están Pero pues Nada O sea que nada más Le dan la vuelta O tratan de De ignorarlas Creo que es momento Ya de voltear a ver los libros Y también Oye pues tienes una constitución Pues hay que revisar Y que realmente Se estén haciendo bien las cosas Porque sí Yo creo que sí Podemos llegar a proponer Y sobre todo En el verde Que están Ahora sí que están proponiendo Muchos jóvenes Y eso es importante Porque también ellos Están en la energía Traen ideas nuevas Pero pues bueno También trabajar de la mano Si podemos retomar leyes Que ya estuvieron Pues bueno Ahora sí que es retomarla Y a lo mejor mejorarla O inclusive Así es Revisarla sobre todo A ver cómo está Y si realmente Realmente se está Aplicando Muchas veces Este Me consta Siempre he cubierto No tengo exactitud De los años Que voy a las sesiones Del Congreso Ahora no Por lo de la pandemia Pero muchas veces Pasan a proponer Modificaciones Que uno El ciudadano Que nos escucha Y nos ve No les entiende Ni papas Así es Quizás porque los términos Somos muy rebuscados Diría un personaje De allá de la Chontalpa Y eso en qué me beneficia Exacto En qué me beneficia Exacto Creo que es momento También de proponer Cosas que van a servir Te digo Ya estamos cansados De cosas que dices Oye Estás proponiendo algo Creo que Si tú te pones a ver Tú dices A ver Propusiste algo ¿De verdad caminaste? ¿De verdad escuchaste A las personas? Oye Esto se está proponiendo Sí Oye Creo que Como ya lo he venido Haciendo varios años Creo que es momento De caminar Y escuchar a las personas Y proponer cosas Que ellos necesitan Cosas que de verdad Sean beneficio Para la sociedad Como dices tú A lo mejor están proponiendo Cosas que a lo mejor Ya existen Pero pues nadie Las ha volteado a ver Porque pues es fácil Llegar y proponer Algo bonito Y que como dices tú Con palabras rebuscadas Pero pues bueno Creo que no es la intención Creo que ahorita ya La intención es trabajar Creo que ya una de las propuestas O promesas que tenemos que hacer Es que de verdad queremos trabajar Y querer dar la cara Y levantar esa voz Porque yo sé que si yo estoy bien Mis hijos van a estar Bueno y no tengo hijos Pero bueno sé que si Si las familias están bien La inseguridad La seguridad está bien Pues tus hijos van a estar bien Y si tenemos un sector salud Muy bueno Pues bueno Creo que todos vamos a estar contentos Y pues creo que es mejoría Para la sociedad ¿Estás caminando? ¿Estás haciendo campaña? A pesar de que vas De representación proporcional Pues ahorita sí He acompañado Algunos candidatos Más que nada Mi calidad de coordinadora De vinculación Con la sociedad civil Creo que como parte De comité ¿Dónde son tus recorridos El acompañamiento De los abanderos ¿Diferentes municipios? Sí De hecho Arrancamos El inicio de campaña Lo tuvimos en Macuspana Con Limber Pelaez Ayer Hace dos días Estuvimos en Cárdenas Con Nicol Romero Con Ana Luisa Montejo Ya me ha tocado Ir a distintos municipios La vez pasada Estuve en Acajuca Creo que también Tengo esa responsabilidad Como parte del comité Entonces también Y la verdad es que Si me gusta Me gusta Tener el contacto Con las personas Creo que es algo Muy bonito También El escuchar experiencias Escuchar a las personas Y sí me llevo Créeme que aprendo demasiado El hecho de andar caminando Yo aprendo demasiado Y me va a ayudar mucho Al momento de que yo llegue Si Dios le permite A la tribuna O sea De llegar allá Al congreso Y pues para poder Trabajar realmente A las necesidades Que ellos tienen ¿Y de plano Te vas a encerrar Allá en las oficinas Del congreso local O si prometes regresar Porque todo No La verdad Mira La verdad que yo Algo Si algo tengo El trabajo De eso allá Es sofocante Sí No yo creo que Si algo tengo Y creo que lo aprendí También desde casa Para mí el trabajo De campo Es algo muy bonito Digo obviamente En algún momento Tienes que estar en oficina Pero creo que Tienen que ir de la mano No puedes llegar Nada más Solo estar en oficina Porque también Tienes que conocer Tu sector Nosotros venimos Del ámbito empresarial Y pues digo Ok Yo llevo El área administrativa También tengo que tener Conocimiento De lo que se está haciendo En obra Entonces creo que De cierta manera Es llevar parte De la escuela Que ya traigo Y te digo Sí Tengo que estar En el congreso Cuando tenga que estar Pero también me gustaría Regresar a campo Porque para mí Es muy grato De verdad Escuchar a las personas Y saber también Y dar la cara Y que no te reclamen O sea Yo la verdad Que yo espero Si Dios le permite Llegar Que pueda yo Dar la cara Y que la gente Me va en la calle Y sea para mí Grato saludarlos ¿Por qué El Partido Verde Ecologista De México Hay nuevas opciones Este Diez en total Que participan Ahora Todos dicen Traer sangre nueva Algunos Agencias De que De que son Los representantes De los jóvenes Otros de las mujeres No te mueve El hecho de que Oye ¿Por qué no aquí? Pues realmente Fue el partido Que me dio la oportunidad Fue el que Me abre las puertas Y Te invitó Me invitó a participar Pero Una de las cosas Que yo logré El aceptar Y que Más que nada Quedarme ahí Yo pensé que iba a ser Un proceso Donde ya Solamente hacía campaña Y a lo mejor Veía cosas que no me gustaban O cosas así Y me iba yo A retractar Pero no La verdad que También me gustó El ambiente que ellos tienen Me gustó el trabajo En equipo que ellos tienen Le están dando oportunidad A personas de la sociedad civil Le están apostando A las mujeres Le están apostando A los jóvenes Entonces creo que es una De las cosas De las cual permití Y sobre todo También el tema ambiental Creo que es un partido Que es nuevo Que trae ideas Propuestas nuevas Ideas nuevas O sea trae como que Esas ganas de verdad De trabajar Y creo que fue algo Y creo que fue algo que me gustó Que por el cual Quedarme para acá Ahora ¿Qué dirías tú Al sector juvenil También a la propia Sociedad civil Que finalmente Es parte de los Trabajos en la cartera Que encabezas Dentro del partido Verde Ecologista Aquí en Tabasco ¿Qué les dirías? Pues primero que nada Es que este 6 de junio Salgan a votar Creo que es algo Muy importante No ignoremos Que no somos parte de Somos parte de este proceso Y creo que nuestro voto Y nuestra participación Vale mucho Y creo que Es importante Que las mujeres Nos sigamos involucrando Que no tengan ese miedo Que no tengan esa espinita Y sobre todo A los jóvenes Que traen Ese Esa 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 actitud De querer trabajar Y sobre todo Después de esta pandemia Que aprendimos demasiado Así es Así es Viendo ahorita Con los candidatos jóvenes Que estoy caminando Veo que traen Mucha actitud positiva De verdad Con ganas de trabajar Y sobre todo Que también traen La mayoría Trae su experiencia profesional Entonces creo que Si quieren Quieren llegar Y externar Todas esas ideas Y más que nada El trabajo en equipo Creo que Si algo he aprendido En esta En esta En esta parte de mi vida Es que si no trabajas En equipo No se logra nada Entonces creo que Hay que dejar de ser egoístas Y aprender a trabajar en equipo Porque si Ya creo que aquí es Trabajamos Estás tú Tu equipo Y también está la sociedad Entonces creo que Es importante trabajar en equipo Y no dejar a nadie afuera En redes sociales Hay mucha guerra De dimes y diretes ¿Qué opinión tienes al respecto? El ataque a las personas En fin De forma general Yo lo que te puedo decir Yo lo que te puedo decir Es como Cheri Aranguren No me gusta Meterme a atacar No me gusta Ofender a nadie Creo que cada quien Es responsable De sus actos Este Yo lo que vengo Es a trabajar Eso es Yo me juzgo a mí Y juzgo mis actos Y me hago responsable De mis acciones La verdad es que Yo no tengo por qué Atacar a nadie Cada quien comete Sus acciones De acuerdo a la situación A como se lo va llevando Entonces creo que Si yo me enfoco En ese tipo de situaciones Y atacan Obviamente Si pierdo mi tiempo Es lo que hago Para mí es pérdida de tiempo Ponerme a juzgar O ponerme a ver Lo que alguien hizo Yo me voy a ocupar De lo que yo tengo que hacer Con mi equipo Y con las personas Que realmente se quieran sumar Este Para mí eso es algo Que importante Y es algo que no me gustaría Dejar de ser Obviamente Si puedo ser crítica De las situaciones Porque es algo Que me compete Y es algo que tengo que hacer Como ya siendo parte De la política Entonces es algo Puedo ser crítica Pero no tengo por qué juzgar Y no tengo por qué De verdad perder el tiempo Hablando de alguien Además que sería también Un nicho De legislar ahí Porque justamente Al no existir Una regulación Más estricta Sobre el manejo Sobre todo De redes sociales Y el control Que debería Tener El árbitro electoral Pues permite Este tipo de situaciones Lamentables Así es Sí La verdad que es triste Ver cómo se atacan En redes sociales Pero te digo Es parte De una guerra sucia Que creo que han venido Arrastrando desde hace tiempo Creo que Si nosotros llegamos Y logramos hacer un cambio Pues creo que podemos Controlar un poco Eso Esa situación Por eso es importante De verdad Que las personas Razonen su voto Creo que es una de las cosas Que los cuales luchamos Razonen su voto Voten realmente Por la persona Porque si llegan Personas realmente Preparadas Y quieren trabajar Pues bueno Vamos a ir alejando A un lado Sin golpear Vamos a ir dejando A un lado Todos esos conflictos Que al lugar de ayudarnos Nos estorban Entonces creo que Es algo que podemos hacer Sí Pesa a veces más De la persona Que el partido Sí, así es Creo que si te pones A ver todos los partidos O sea sus estatutos O sus ideales Todos son buenos Entonces creo que Hoy en día Después de muchos años Que la gente está cansada Creo que es momento De que votemos Por la persona Ver de quién se trata Porque a veces Nada más a la primera Prejuzgan Sin conocerlo Quizá posiblemente Así es Y ahí se van todos Ahí se van todos Así es Hay un reto importante En el ámbito electoral Para el 6 de junio Uno Este desgaste Ese cansancio Que tienen los ciudadanos Y otro La pandemia del COVID Sí Sí, de hecho yo Gracias a Dios Ya empezando campaña Nos hicimos la prueba Tuvo la dicha De salir negativa Y pues bueno Seguimos teniendo Los cuidados O sea en las calles Si podemos A la gente Que no trae cubrebocas Les damos cubrebocas Porque es importante Que se sigan cuidando Cargamos desinfectantes O sea Para sanitizar Cargamos alcohol Realmente para seguir Teniendo sus cuidados Y bueno Cuando vamos con las personas Pues tratamos de mantener Esa distancia A las personas Que nos salen Las puertas de su casa Y pues tratar De que todos Traigan cubrebocas Y que se sigan cuidando Porque creo que es importante Muy bien Ya son las 8 de la mañana Con 24 minutos Un mensaje final Cheri Sí pues muchísimas gracias De verdad Por este espacio Les mando un saludo A todos nuestros amigos De La Chontalpa Ya estaremos visitándolos Por allá Pues que salgan A conocer a los candidatos Que les abran las puertas Creo que es importante Lo escuchen a todos Porque algunos dicen Es que este dating Yo no le voy a dating No lo voy a escuchar Sí No, no, no Creo que tienen Si no logran Porque creo que es una campaña corta Si no logran alcanzarlos Síganlos en sus redes sociales Conózcanlos Acérquenlos Si tienen dudas Escríbanles O sea Para que realmente Conozcan Y voten por la persona Correcta Creo que es momento De un voto razonado Si quieren políticos nuevos Si quieren una política nueva Pues también necesitamos Una sociedad nueva Que se acerque Y pues bueno Que tome un voto razonado Muy bien Vamos a estar pendientes De lo que todavía falta De los días de campaña Y ya también Lo que está por llegar Que es el próximo 6 de junio Ya mañana terminamos El mes de abril Y vamos a entrar prácticamente En el último mes Así es En los últimos días Para hacer campaña Así es Para hacer campaña El último mes Porque es del 1 al 31 de mayo Eso me recuerda El último mes es diciembre Yo te agradezco mucho Cherry Tu tiempo El poder platicar Un momento Con el auditorio De Poder Informativo Te mencionaba Que transmitimos De manera simultánea Por radio Y por televisión Y además Lo actual De las redes sociales En diferentes plataformas Y bueno Que bueno que hayas aceptado Y vamos a estar justamente Pendientes Del desarrollo De lo que resta De la campaña Muchas gracias Y suerte Gracias Gracias